En este momento estamos en Compufitzin, junto a Jimena, local 013. ¿Aquí qué podemos encontrar, Milena? Cuéntame. Bueno, buenos días. Aquí podemos encontrar todo lo que consta de mantenimiento de computadores, mantenimiento de impresoras, se coloca el sistema de recarga continua a las impresoras, se hacen mantenimientos a las mismas, se venden también computadores nuevos, se venden computadores usados, se les hace mantenimiento, se hace recarga de cartuchos, bueno, se vende la tinta para recarga de cartuchos, se colocan programas, los programas para computadores, todo lo que se necesita, se venden lo que son también tarjetas. Tarjetas de video para juegos. Tarjetas de video, tarjetas para juegos, también se venden mouse, se venden cables también, toda la parte de cables de los que se necesitan para los computadores, impresoras, cable para impresora, se vende la TDT, se venden audífonos Bluetooth, todo lo que tenga que ver con tienda tecnológica y la parte de mantenimiento, también hacemos toda esa parte de mantenimiento de impresoras y mantenimiento de computadores. Mejor dicho, aquí venden de todo, pero entonces yo quiero que me cuentes Milena, ¿tenemos alguna promoción para nuestros televidentes? Claro que sí, hoy tenemos una promoción súper genial, que tenemos este teatro en casa con cinco waffles, buffer, sonido envolvente, coge radio FM, son cinco waffles, tenemos control remoto y antes estaba en 299 mil pesos y ahora está en 250 mil. No, buenísimo, muy completo acá, una invitación por último, ¿están en redes sociales o algo así? Sí señor, estamos en Facebook como CompuFitzin y estamos, bueno, a nosotros siempre nos encuentran en WhatsApp, a todas horas nos encuentran en el WhatsApp también, en el 313-833-7383 y compufitzin.com. Listo, ya saben, CompuFitzin acá en el local 013, todo en computadores.